Música Nunca creí en el amor que se da por primera vez Ni en la ilusión de tenerte en mis brazos eternamente Amarte sin límites Cuando quisiera cerrar mis ojos y verte en mi mente Besar tu cuerpo hasta el día siguiente Sentirme bueno de todo tu ser ¿Cuánto daría yo por qué estuvieras aquí? ¿Por qué me amaras a mí de amanecer en tu piel? ¿Cuánto daría yo por qué estuvieras aquí? ¿Por qué me amaras a mí de amanecer en tu piel? Llamarte hoy como todos los días Besar tu piel de noche a día Tenerte, tocarte y sentirte solo mía Solo tú alegras mis días Solo tú curas mis heridas Eres tú el amor que yo quiero por el resto de mi vida ¿Cuánto daría yo por qué estuvieras aquí? ¿Por qué me amaras a mí de amanecer en tu piel? ¿Cuánto daría yo por qué estuvieras aquí? ¿Por qué me amaras a mí de amanecer en tu piel? ¿Cuánto daría yo por qué estuvieras aquí conmigo? Son tantas noches anhelando tu cariño Por eso quiero volverte a ver ¿Cuánto daría yo por qué estuvieras aquí conmigo? Y amanecer en tu piel Amándote ¿Cuánto daría yo por qué estuvieras aquí conmigo? Quererte, amarte y sentirte solo mía ¿Cuánto daría yo por qué estuvieras aquí conmigo? Cuerpo a cuerpo, noche, noche, piel a piel Amándote ¿Cuánto daría yo por qué estuvieras aquí? ¿Por qué me amaras a mí de amanecer en tu piel? ¿Cuánto daría yo por qué estuvieras aquí conmigo? ¿Cuánto daría yo por qué estuvieras aquí conmigo?